Bueno, leyes de, leyes ponderales, que se refieren a la masa, al peso y esas cosas, ley de la voir dire o de conservación de la masa, oh my god, que dice que, si tu coges a Bruce Banner y lo cabreas mucho, pues se convierte en la masa, y si sigue cabreado, sigue convertido, no, dice que, vamos a copiar lo que viene aquí, dice, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Obviamente, no vas a perder, por el camino no se te puede perder nada. Si tu tienes un cuadro, y dos ruedas, y montas una bici, lo que pesa la bici tiene que ser lo mismo, que si sumas lo que pesa el cuadro y lo que pesa las dos ruedas. Si tu coges carbono y lo mezclas con oxígeno, obviamente, si reaccionan para formar una molécula de dióxido de carbono, la masa de dióxido de carbono, pesa lo mismo que el oxígeno y el carbono por separado, ¿vale? Más o menos. No es del todo cierto, pero... Si es cierto, en las reacciones químicas, ¿vale? En una reacción química. En una reacción química lo único que pasa es que se reordenan los átomos y se combinan. Ya os gustáis eso, no habéis hecho nada, ¿no? Bueno, pues, como introducción, esto te va a venir bien. Si yo mezclo metano con oxígeno, es decir, si me tiro un peo y hago... Se sale ahí un chivetazo que no vaya. Se forman dióxido de carbono y agua. ¿Vale? A ver si esto está ajustado. Aquí hay un carbono, aquí hay un carbono. Aquí hay 4 hidrógenos, aquí hay 2, pues aquí hay que poner un 2. Y aquí hay 2 oxígenos, y aquí hay 2, y 2, 4. Entonces aquí hay que poner un 2 también. ¿Cómo? No, porque aquí hay un 2 delante. 2 por 1, 2, y 2, 4, y 4. Pues si tú sumas las masas de esto, de esto, de esto y de esto, te tiene que dar lo mismo. Lo voy a hacer. El carbono es 12. Y el hidrógeno, 1. Pues esto pesa 16. El oxígeno pesa 16 por 2, 32. 32 por 2, 64. ¿Vale? Esto en total son 80. Y esto es 12 más 32, 44. Y esto es 2 por el agua que pesa 18, 44 más 36, que efectivamente es 80. Como dice la ley de Lavoisier. Lavoisier. Vamos a ver. Si yo lavo la ropa, se conserva mejor. Si te acuerdas. Son reglas mnemotécnicas. No te rías. Bueno, ríete. Porque la ríete.